Es necesario que se reconozca la responsabilidad del Estado en la generación del conflicto en Colombia, dijo en Cali el investigador social José Antonio Gutiérrez. Suprayó además que al análisis hay que darle menos ribetes mediáticos y más rigor histórico y sociológico. José Gutiérrez, docente en el Trinity College de Dublín, Irlanda, visitó a Cali recientemente para realizar una capacitación con los líderes de las comunidades de base. Gutiérrez aseguró que estas jornadas son fundamentales para entender las causas estructurales del conflicto armado y su relación con los modelos de desarrollo. En el conflicto existen causas estructurales profundas que tienen que ver con el modelo de desarrollo que se ha impuesto en los últimos 80 años en el país. Este investigador especializado en el conflicto colombiano hizo parte del equipo asesor de la Comisión Histórica y aseguró que a la narración del conflicto planteada por esta comisión se le está dando una orientación mediática, alejada del análisis histórico y sociológico con la que fue planteada. Y lamentablemente creo que se está generando una narrativa del conflicto y de la historia del conflicto que no está hecha desde esas investigaciones o que no está hecha desde la investigación histórica, sociológica, seria, sino que está hecha desde una perspectiva muy mediática, muy desde los medios y los medios tú sabes que las medidas son controladas por algunos intereses económicos en este país. Afirmó además que es necesario que se reconozca la responsabilidad del Estado en el marco del conflicto. Dejar de hacerse un poco falsas ilusiones con el gobierno de que va a implementar o que va a cumplir porque el incumplimiento del gobierno es una constante histórica. No solamente de ahora, eso ya se vio con las demovilizaciones del año 53 y de ahí para adelante todo ha sido incumplimiento, no solamente a los sectores armados que alguna vez han logrado hacer un acuerdo con el gobierno, sino también con los sectores populares. Todas las protestas campesinas, protestas regionales. Y anotó que para una exitosa implementación del acuerdo con las FARC y para los diálogos con el ELN es necesario reforzar la lucha social. Reforzar la lucha social por hacer presión para que eso comience a ser ya no solo promesas, sino que una realidad. Yo creo que hoy día lo de La Habana es impensable por fuera del destino de las conversaciones en Quito. Y de la misma manera las conversaciones en Quito son impensables si el gobierno no es capaz de implementar los mínimos que se acordaron en La Habana. Por eso, concluyó Gutiérrez, es necesario que las comunidades de base se empoderen de la transformación social del país y de la construcción de paz desde los territorios.